Bueno, creo que estamos al aire, papi. Le mandamos, ¿vale? Dale. ¡Listio! Contacto. Kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed. Sniper! . Espere. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba en el nido. En el nido y en el nido. ¡Boludo! ¡Para! ¡No mata a nadie! Ehhh, la granada del orto esa Ehhh, la granada del orto esa Ehhh, la granada del oto 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 As en rato, la granada del oto esa Uto la granada del oto esa ¡Gracias! ¡Soldo 1000», ¡ aleки de Jornal! ¡La Peña! ¡¡A con mí! ¡A con él! ¡M Gener autorBR didasta ambitious! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, repartí a papi! ¡No, paliza es poco! ¡Gracias! ¡Al cuchillo! ¡Hice mierda a todo el mundo, boludo! ¡Gracias! 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 ¿Me viste? ¡Siempre en el podio, papi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡67! ¡Vos! ¡No lo vi todavía! ¡Vale! Hice la de matar 5 al toque ¡Mirá todas las que cumplí! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nadie, ¿no? ¡No! Voy a cortar la grabación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!